Paul Mukisa nació el pasado 27 de mayo con una complicación denominada gemelo parásito. Tenía 8 extremidades, 4 brazos y 4 piernas, fruto del feto que debía ser su hermano gemelo, pero que no llegó a desarrollarse correctamente. Un trimestre más tarde, el bebé ha sido operado de este problema por un grupo de cirujanos de Kampala, en la capital de Uganda, que ha asegurado que la intervención ha sido un éxito. El Dr. Nase Kajembo, uno de los cirujanos que realizó la operación, ha explicado que este caso es una variante de los gemelos siameses. Uno de los hermanos no logra desarrollarse por completo, por eso Paul tenía una zona abdominal, dos extremidades superiores e inferiores de un gemelo exacto, que no tenía ni corazón ni cabeza. Sin embargo, esto complicaba más las consecuencias. Los órganos internos del bebé estaban ubicados incorrectamente. Su corazón estaba en el lado derecho de su cuerpo en lugar de estar en el lado izquierdo y su hígado estaba en el lado izquierdo en lugar del derecho. Tres semanas después de la operación, el bebé ya se ha recuperado satisfactoriamente. Tanto el padre como la madre estaban muy agradecidos con los médicos porque al principio pensaron que la malformidad se debía a la brujería y su bebé era motivo de burlas debido a las anormalías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video